La actualidad de los salvadoreños en el exterior con Alejandro Navarro en Twitter a Navarro P52. Amigos de Fanáticos Plus, es un placer poderme dirigir hacia todos ustedes a través de esta señal. Mes de marzo, un nuevo mes y vamos a recapitular lo más interesante de nuestros jugadores que militan en el extranjero. Jaime Alas vio actividad como titular este fin de semana en el empate a uno de su equipo, Ballenas Galeanas ante los Lobos Boab de Cuauhtémoc Blanco por la fecha 9 de la Liga de Ascenso Mexicana. El salvadoreño jugó 61 minutos y así completó 224 minutos en cancha con su equipo, anotando un gol y se sigue ganando la confianza del técnico. Ballenas Galeanas continúa en apuros en la tabla de posiciones. Darwin Seren jugó todo el partido contra el New York Red Bulls en la Copa Walt Disney Pro Soccer Classic disputada en la Florida. El partido terminó 4 a 4 y no se lanzaron penaltis por decisión unánime. El resultado dejó a los dos equipos en el tercer lugar de la competición. El volante salvadoreño tuvo una destacada actuación, jugó los cuatro partidos de pretemporada e incluso anotó un gol. Su equipo, Orlando Siri, no perdió ningún partido de los encuentros disputados. Este pasado fin de semana también vio actividad Kevin Santamaría, quien fue titular con su equipo Xuchite Peques en la derrota 2 a 1 ante el Comunicaciones, donde se encontró a un viejo conocido Paolo Suárez. Con la derrota en la jornada 10, Xuchite Peques es quinto lugar de la tabla de posiciones del Fútbol Chapin. El guardameta salvadoreño Derby Carrillo es el nuevo jugador de los Atlanta Silverback de la NASL del fútbol estadounidense. Derby, al igual que Junior Burgos, jugarán en el equipo, donde torneos atrás lo hizo Richard Mengíbar. El Atlanta Silverback es dirigido por el legendario atacante norteamericano Eric Winalda. Por la atención prestada, les agradezco bastante. Les dejo las redes sociales para que estemos en comunicación, Facebook, Twitter y si lo perfiere también en Instagram. Cualquier pregunta o sugerencia para este segmento es bienvenida. Hasta aquí mi informe y los espero con más la próxima semana. Hasta entonces, pásenla bien. Un abrazo para todos. Compañeros, de regreso con ustedes al estudio. Esta fue la actualidad de los salvadoreños en el exterior con Alejandro Navarro en Twitter a Navarro T52. Compañeros, de regreso con Alejandro Navarro T52.